YouTube, VerTV, Venado GS. Y en Instagram, Ver.TV. Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana con invitado. Mando un mensajito que es interno. Ahí está, lo termino de mandar. Y ahí está, perfecto. Ezequiel Rodríguez, flamante presidente comunal electo de Murphy. Murphy, noticia a nivel provincial, porque fue una elección muy renida que se resolvió solamente por dos votos. Pero bueno, ¿cómo estás? Buen día, buen día para toda la programación. La verdad que muy feliz, contento por este resultado. Costó, pero se pudo, así que la verdad que feliz por eso. Bueno, un proceso muy particular el de Murphy. Y digo, primero porque fue tu primera vez como candidato. Así es. Y un pueblo que históricamente está identificado con el peronismo. De hecho, es mucho tiempo que llevaba el peronismo gobernando. Sí, sí. Fueron creo que 28 años más o menos. Y bueno, yo hace tres meses que estoy en esto. Y bueno, simplemente me agregué a un grupo de trabajo. Me agregué a un grupo que ya venía de mucho tiempo. Militando, trabajando, aportando para el pueblo. Me sumé al grupo. La verdad que fue un grupo hermoso, de mucho trabajo. Después empecé a conocer a todo el grupo de los chicos de Venado. Y la verdad que se trabaja día y noche realmente. Y el compromiso desde el primer momento fue al 100%. Y me siento muy feliz por pertenecer a este grupo, por estar trabajando ahora. Y como presidente comunal voy a trabajar mucho para que Murphy tenga las obras que se necesitan. Para que Murphy sea un pueblo modelo a nivel regional. Así que bueno, estoy contento por eso también. En las PASO hubo un resultado ya de cierta paridad. Había ganado Marcelo Camusoni, que era el candidato del oficialismo, digamos, intentando volver después de un par de años a la comuna. Había ganado por 200 votos más o menos. Se especulaba que podía ser pareja la elección. Digo, pero tenías que remontar desde atrás. Bueno, lo pudiste hacer. Teníamos que remontar desde atrás y sacamos 1.104 votos en las PASO. Y después ahora, el domingo, subimos 300 votos más. Los que saben por ahí un poco más dicen que fue muchísimo la cantidad de votos que sumamos. Bueno, se pudo revertir la situación. Mucho trabajo, mucho material, muchas reuniones, muchas instituciones. Y simplemente yo quería tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible contándoles el proyecto de pueblo, el proyecto de Estado, de gobierno, que queríamos para Murphy. Y con eso ya me daba tranquilidad. Yo solamente quería que la gente me escuche y que la gente sepa lo que teníamos para proponer. No eran promesas de nada, simplemente eran los proyectos en los cuales queremos trabajar para tener un pueblo con una mirada diferente, una mirada renovadora, una mirada de renovación. Que siempre creo que en todos los ámbitos está bueno un cambio, una renovación y unas caras nuevas también. Bueno, pequeña infidencia. Bueno, yo vivo Murphy, la gente ya lo sabe, voté Murphy. Fui a votar y te crucé en la escuela. Charlamos ahí un par de minutos y me dijiste, vamos a dar el batacazo. Así que cumpliste, digamos acertaste. Claro, acertamos, acertamos. Pero bueno, sí, estaba muy tranquilo, no así en las PASO. En las PASO estuve, cuando fue el escrutinio, yo estaba en el comité y estuve muy nervioso, muy intranquilo. Pero después, ahora el domingo, estuve muy tranquilo de verdad. No sé por qué, pero estaba tranquilo. Como que la tranquilidad de haber hecho bien los deberes. Es como un partido, vos dejas todo en la gancha y no tenés nada para reprocharte. Y acá también fue así. Habíamos dejado todo durante la época de campaña, el periodo de campaña. Entonces eso me dejaba de cierto modo tranquilo porque habíamos hecho las cosas bien, no habíamos generado ningún conflicto, no habíamos hablado de nadie, estuvimos siempre al margen de cualquier situación. Y no digo que lo hayan hecho de otro lado, pero simplemente cuento que eso me dio tranquilidad para decir, bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ahora, a esperar el resultado de la gente. Tuviste un acompañamiento muy grande de Lisandro Enrico, del senador, y también de Maximiliano Pujaro, que bajó un par de veces a Murphy, ¿no? Estuvo un par de veces en la campaña. La verdad que sí, yo creo que ayudó muchísimo a eso. Bueno, Lisandro contó lo que significa para la región, para el departamento general López. Estuvo predispuesto siempre a acompañar a este proyecto. De hecho, él también tenía muchas ganas de que Murphy se diera a este resultado. Y bueno, ni hablar también de Maxi Pujaro, que vino, creo que más de cuatro o cuatro veces, más o menos vino a Murphy. Yo digo, por ahí ni yo tomaba dimensión de lo que era que el gobernador, el futuro gobernador, porque ya era prácticamente puesto, haya visitado Murphy, esté tan comprometido con Murphy, que haya estado pendiente del resultado, porque también estaba él. Me confesó el día lunes, fui yo a Santa Fe. Y bueno, cuando me saluda, que se yo, me dice, ¿Ese por dos votos en serio? Me decía, sí, sí, le digo, no puedo creer, me dice. Así que cuando me dijeron el domingo, viste, así que estaban todos pendientes, apoyando este proyecto. Estamos convencidos de que el camino es el trabajo, es la cultura del trabajo. Hay que empezar allá mismo a trabajar y a ocuparse. Así que bueno, estamos muy contentos con este acompañamiento de Lisandro, con todo lo que significa para la región Lisandro y Maxi Pujaro, ¿no es cierto? Queremos que el sur, creemos que el sur está medio olvidado, el sur de la provincia de Santa Fe está olvidado. Y ahora vamos a estar, deseábamos, estar en sintonía a nivel provincial con Maxi Pujaro, gobernador, Lisandro Enrico, senador, Clara García Diputado y yo como presidente de la Comunidad. Que a su vez también se ha llamado, déjame decir esto, un grupo de trabajo lindo en cuanto a los intendentes de todas las localidades vecinas, porque el primer llamado que tuve fue de Leo Charela, así que eso fue muy significativo para mí, por todo lo que significa Leo Leónel acá en Menado Tuerto y en la región. Entonces que me haya llamado, ahí apenas se supo el resultado, que haya estado pendiente todos, y estuvimos en Santa Fe todos juntos y me decían, estábamos todos pendientes de Mulfi y pendientes de resultados, ¿viste? Ellos han sacado diferencias abismales todos. Y la verdad que me ponía contento porque hemos hecho un grupo de trabajo muy lindo y que están todos a disposición. Todos me llaman, el otro día, el lunes, me decían, es lo que necesites, llamando, venite a la comuna de acá, de allá, y creo que eso muestra el gran grupo humano que hay de trabajo y también los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Sí, además entiendo que para proyectar el trabajo a futuro, porque ningún pueblo se desarrolla por sí solo, digamos, ¿no? En el conjunto, en la mirada regional, se crece más. Exactamente, eso fue lo, que de cierto modo, el inicio de la campaña también fue así, yo visité, me visité a Leo, visité a Tito Gisin, Villacañás, estuve hablando con el Hortondo, con María Isabel, con todos los intendentes de todas las localidades para preguntarle, perdón, cómo abordaban ellos un montón de temas, y así aprendé para Mulfi también, ¿no es cierto? Mulfi creo que es un pueblo que tiene su peso propio, pero también hay muchas cosas que hay que aprender de los lugares en los que ya funcionan, como todo, con todo lo tuyo cuando, con mi empresa en particular, o sea, cuando arranqué, empecé a rodearme de los que ya estaban en marcha para aprender de ellos, porque creo que uno nunca sabe todo y siempre, mientras más andás, te das cuenta de que más cosas le conoces, así que qué mejor que aprender donde los lugares funcionan para llevar a cabo un Mulfi. Decías, ¿no?, que esta posibilidad de pullar o de la cercanía, implicó un compromiso muy grande de él en la campaña, tuyo también de pedir el voto de Maxi, digo, ahora viene un compromiso grande a futuro, ¿no?, de cumplir con alguno de todos esos desafíos que se han planteado. Exactamente, sí, sí, el desafío es grande, pero bueno, es trabajar, es algo que particularmente me gusta, así que estoy acostumbrado y desde el primer día vamos a trabajar y gobernar para todo el pueblo de Mulfi, para el que votó, para el que no votó y para mostrar una mirada nueva, una mirada joven, porque somos un grupo joven, solamente los 16 de la lista, ahí creo que dos, no más que tienen más de 40, después del resto somos todos un 40, dicen los chicos, pero es un grupo hermoso, tenemos todo el grupo de la juventud también que trabaja, no es interesada, aportando día a día, hay gente profesionales o gente que ha estado en la política en otros momentos, en los cuales preguntamos, aconsejamos y recibimos ideas, o sea, no es que van a venir a trabajar acá, pero sí están a la par, acompañando y que es como todo, hay mucha gente, soy yo el que está ahí como la cara visible, pero hay mucha gente por detrás que está trabajando y yo creo que hoy en día no gobiernan uno solo, gobiernan los equipos de trabajo y lo dejó en claro Maxi Cullaro, lo dejó en claro Enrico, lo dejó en claro Leo Charela, se trabaja en equipos y creo que es la manera de trabajar en áreas, en sectores donde uno no puede manejar todo, pero sí estar al tanto de cómo funcionan las cosas de todo. ¿Cómo lo ves a Murcia hoy? ¿Cómo está el pueblo hoy? Hoy sinceramente veo que el pueblo está un poco estancado, está un poco afuera de algunas cuestiones, hoy Humulfi está afuera de lo que es el impulso de emprendedor de lo que es Venado Tuerto, hay localidades vecinas que pertenecen, creo que el emprendimiento es una salida laboral inmediata para un montón de personas, para mujeres que no tienen empleo, para hombres que no tienen empleo, o para mujeres por ahí que no pueden salir de la casa, por los hijos y demás, desde la casa pueden crear un emprendimiento y salir a trabajar o brindar una propuesta diferente. También para alguien que pasa de manera transitoria un desempleo hasta que consiga otra cosa, por ahí una mirada diferente con el emprendimiento, puede salir adelante. Está el caso de Venado Tuerto, tiene más de 3.000 emprendedores, entre emprendedores, feriantes, artesanos. Sí. Y bueno, y el ejemplo lo tenemos con el Hortondo, que le copió a Venado y funcionó con creces, entonces es lo que queremos copiar en Humulfi, o sea, creo que Humulfi necesita por ahí pertenecer y estar en sintonía con la región, en crecimiento continuo. Es por lo que sí, que está lindo, que está, viste, tiene una mirada, tampoco vamos a hablar mal de nadie, pero creo que necesita mejorar en muchas cuestiones y bueno, vamos a trabajar para eso. Vamos a aportar nuestro granito de arena para el pueblo. Acá lo que se quiere es trabajar para el pueblo desde el primer día. Hay un tema que hiciste bastante deje en la campaña, que me parece que terminó siendo importante, que es el tema de viviendas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay un déficit importante en muchos años sin que haya planes importantes. En Humulfi, bueno, cuando arrancamos la parte de investigación, tuvimos todo una planificación muy grande hubo en el primer momento, entonces en la primera etapa de investigación era una constante el tema de viviendas, el tema de alquileres, el tema de barrios, y bueno, descubrimos que hacía 16 años que no se hacían viviendas sociales en Humulfi, o sea, barrios, el último lo había hecho Emilio Marciano, y a partir de ahí no se volvieron a hacer, y bueno, nos enfocamos un poco en eso. Si bien teníamos tres pilares de trabajo, de campaña, que son salud, vivienda y trabajo, pero bueno, creíamos que también resolver el tema de vivienda era importante, así que cuando nos pusimos en contacto con Maxi, le planteamos esta inquietud, esta necesidad, más que inquietud de Humulfi, y le dijimos, se puso a disposición, va a apoyar este proyecto, lo hizo de manera pública, que iba a apoyar el plan de viviendas del Humulfi, así que bueno, seguimos investigando, bueno, Humulfi no posee lotes fiscales, ese no es un tema menor, pero bueno, ya estamos en contacto, ya estuvimos trabajando con dos sectores, sector sur, con un dueño de tierras, y sector norte-noreste del pueblo, también dueño que mediante muchas reuniones y demás, se pusieron a disposición para venderle a la comuna, que eso ya es un avance, o sea, después hay que ver el término de precios y demás, pero bueno, ¿por qué te digo esto de que hay que ir a otros pueblos? Villa Cañás, cuando estuve en contacto, tampoco tenía terrenos fiscales, entonces el tinto me mostró, me pasó, tengo ya en archivo, ya estamos en estudio de ordenanza, mediante la cual la Municipalidad de Villa Cañás fue comprando terrenos o lotes, y funcionó, con creces, la gente pagó su terreno, pagó su vivienda, cuando hay una buena planificación, todos sirven y todos suman, entonces ya tenemos ahí dos alternativas de loteo, certeras, y bueno, apareció una tercera también, en otro vecino también que tiene ahí terrenos, y tengo ahí, en trabajo, desde el equipo tenemos en trabajo, una investigación, para unos posibles lotes fiscales, que hay una gestión linda que estamos iniciando, queríamos esperar el resultado, para enfocarnos en eso, que por ahí quizás puede ser una sorpresa, algo más inmediato, pero bueno, yo creo que, cuando, me dijeron que, que no se hacían viviendas porque no había terrenos, o que no había lotes, yo dije, bueno, o sea, en casa no hay plata, que nos quedamos brazos cruzados, o sea, y no hay una crítica, esto es una mirada mía, muy, muy propia, dije, no, hay que conseguir terrenos, no sé cómo, pero hay que conseguir terrenos, o sea, con plata es fácil, con plata cualquier cooperativa, hay que armar, hay que gestionar, hay que preguntar, hay que investigar, y ver de qué manera se puede hacer, y en cuestión de días nomás, nos pusimos de acuerdo, mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo, y nos pusimos de acuerdo, en iniciar ya por lo menos algo, antes de no, ahora tenemos un sí, están dispuestos a venderle a la comuna, y bueno, después iremos trabajando, a ver de qué manera se puede negociar, si se quiere, si se quiere eso, pero bueno, creo que hay que gestionar mucho, hay que gestionar, hay que andar, hay que moverse, y hay que, hay que trabajar, yo creo que Murphy, Murphy, y por ahí, creo que a nivel país, debemos recuperar la cultura de trabajo, soy un convencido de eso, donde entendamos que las cosas, no se regalan, por sí solas, explico, que estamos en un país, donde trabajamos 10, y vivimos 100, entonces, si no, damos una vuelta rosca a eso, obviamente que hay gente, que tiene necesidades, sí, pero mostrémosle, la oportunidad de trabajar, yo en esta campaña, bueno, hay mucho una campaña muy austera, sí, de mucho material digital, y demás, pero, no vemos por ahí, si se quiere, si se dice que el campaña se regala plata, no hemos regalado nada, no vemos ni un chupetín, yo digo, vemos una satisfacción, porque vemos, son votos genuinos, donde no hemos sacado, decir, Tomás, no, nada, 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 eso, por ahí, me da un poco de orgullo, porque creo que el equipo se portó muy bien con todo eso, y hemos mantenido ese valor, y tenemos el caso de dos o tres personas que por ahí, que estaban, un poco al principio, que sí, que no, con mucha paciencia, hablar, hablar, y contar sobre el proyecto de trabajo, de emprendimiento, y hoy tengo un mensaje de una chica, de que me dice, gracias, porque hoy estoy haciendo esto que me dijiste, que me embalaste, y no de abasto, entonces, ya antes de ser electo, ya decía, chicos, ya ganamos, porque mirá, conseguimos trabajo a personas, de manera desinteresada, de manera, acá no hay ningún interés, ni mío, de poder, ni de plata, ni de nada, yo tengo una actividad privada, pero, creo que ya hemos ganado ahí, cuando antes de las elecciones tuvimos, dos o tres personas que ya habían conseguido una fuente de ingreso, que por ahí, estaban acostumbradas a veces, a, que por ahí, no podían encontrar la vuelta de mosca, y bueno, creo que ya es un inicio, es una marca, en la cual nos queremos enfocar, trabajar, y trabajar, que sin duda va a ser, el eje principal en esto, y que entendamos que todos trabajemos, vamos a poder ayudar al de al lado, es la mejor manera. La transición la vienen trabajando, ya la empezaron a, te reuniste con, con Chela Mazanti, con la actual presidenta comunal, ¿podiste charlar? Chela me llamó el domingo, me llamó el domingo Chela, el segundo llamado fue a ella, me gustó, bueno, tengo una excelente relación con Chela, de igual modo, yo fui presidente del SAMCO, estuvimos en contacto mucho tiempo, y me aprecia mucho ella, y yo también a ella, es una relación muy linda la que tenemos, pero bueno, me llamó, y bueno, ella está pasando por una situación, personal media delicada, y me dijo que no tiene tiempo ahora, para recibirme, pero bueno, no vamos a ir a la comuna ahora, o sea, no vamos a volver locos con eso, vamos a respetar sus tiempos, y cuando ella diga, me llamará, y nos juntaremos, y charlaremos, y la transición seguramente será hermosa, y bueno, ya llegará el momento, y lo disfrutaremos, y así será. Ezequiel, felicitaciones, y bueno, gracias por acercarte también acá hasta el estudio. Bueno, muchas gracias, gracias a toda la gente de Venado, a toda la gente que apoyó este proyecto, a la gente de Mulfi, muchas gracias por haberme acompañado en este camino, por haberme escuchado, y por haber confiado, en este proyecto, y no tengan dudas, de que vamos a trabajar mucho, para que Mulfi, siga creciendo, para que Mulfi sea un pueblo modelo en la región. Gracias. Gracias. Ezequiel Rodríguez, flamante presidente comunal, electo de Mulfi, nos vamos a la pausa, ya venimos.